Canal VHTV presenta Programa en el Aire con Felipe Purihuamán Manayay, entrevistas, reportajes, documentales, identidad regional, análisis político y todo esto solo aquí en Canal VHTV Cablemás Perú. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al programa En el Aire a través de las pantallas Canal 3 VHTV Cablemás Perú a nivel nacional, internacional a través de www.vhtv.pe. Ya lo saben, soy Felipe Purihuamán, hoy hasta las 9 de la noche y por supuesto, compartiendo con la mejor información y entrevistas aquí en tu programa. Y para ello tengo un invitado muy especial, hoy vamos a abarcar temas muy interesantes y a la vez vamos a hablar sobre el apoyo social, en la cual tengo un invitado, el ex coronel Américo González Dom, especialista y conocedor de la Fuerza Aire del Perú. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Muchas gracias por la invitación Felipe, un gusto estar en tu programa. Gracias Mavín por aceptarnos y además compartir la experiencia, cuéntanos a través de nuestro programa, ¿qué tal la experiencia en la Fuerza Aire del Perú? Bueno, yo soy el coronel FAPA, médico González Dongo, estoy en la situación militar de retiro y ha sido una experiencia muy agradable, sobre todo el apoyo social en el momento oportuno, llevándolo a través del poder aeroespacial. Yo estuve a cargo del programa La Esperanza desde el año 2018, estuve por cuatro años, llevamos mucha ayuda a varios lugares, sobre todo en la época de la pandemia. También hemos estado contigo, con Miguel Anaya, hemos estado sobre todo en los lugares donde no hay presencia del Estado, ¿no? Como te acordarás, sobre todo en la zona fronteriza, que es la que más ayuda necesita, sobre todo para generar polos de desarrollo y poder llevar el progreso a estas zonas, de acuerdo a lo que está establecido en nuestras normas, ¿no? Lo que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Si nosotros lo revisamos, la igualdad de oportunidades para todos a nivel nacional es muy importante y ese es uno de los puntos críticos que debemos tomar en cuenta, sobre todo la fuerza aérea, cuando yo estuve, ¿no? Se preocupaba bastante de eso, ¿no? Sobre todo coberturar estas áreas que son poco recorridas, ¿no? Excelente. ¿Cuándo nace en sí el programa La Esperanza? El programa La Esperanza nace en el año 2015, ¿no? Se llevó a través de algunos ejercicios inicialmente que se llevaron a cabo en la ciudad de Piura, en el Tambo Grande, llevando ayudas, sobre todo, inicialmente nació como unas prácticas que se denominaban la ayuda social en caso de desastres de emergencia, ¿no? Pero con el tiempo fue evolucionando, es muy dinámico, es cambiante, hasta ahora sigue perfeccionándose. Se dio la oportunidad también de involucrar a organismos internacionales, las ONGs que siempre nos apoyan, los diversos sectores del Estado, los organismos independientes que tenemos, y de tal forma de llevar esta sinergia que se formó a varios puntos, como te mencioné, las zonas donde sobre todo no hay presencia del Estado, que ese es un punto importante, ¿no? Sí, claro, yo soy testigo de que estabas presente en conjunto, has hecho una gestión maravillosa, y a la cual se ha beneficiado a muchas familias, y créeme que hace poquito hemos estado en diferentes regiones como prensa, y la gente se acuerda de Américo González, nos trajo acá apoyo social con ala de esperanza. Entonces, aquí en programa están viendo en estos momentos de Huancavelica, gente de Huánuco, gente de Piura, hablando de Américo, has dejado un buen recuerdo a ellos. Claro, el trabajo que uno hace es de manera voluntaria, desinteresada, sobre todo pensando en los cuatro pilares que posteriormente se diseñó, lo que es la participación en el desarrollo económico, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, ¿no? En ese punto nosotros articulamos los servicios que brinda el Estado, llevamos, como te dije, la presencia también de varios organismos no gubernamentales, ¿no? Que nos apoyaron mucho, también estuvieron los profesionales, los voluntarios, los técnicos que se sumaban a esta campaña, y sobre todo como empleando el poder espacial, ¿no? Con las tradicionales características de velocidad, flexibilidad y alcance, de tal manera que nos permitía llegar a varios lugares. Entonces, también lo mixteábamos con, como teníamos bastante carga, y sobre todo en las zonas altoandinas, para los que no tienen conocimiento, las aeronaves tienen ciertas limitaciones para llevar carga, entonces lo llevamos por tierra, y surgieron así muchas anécdotas, y poco a poco se fue sumando más personas que apoyaron, de forma desinteresada, y se tradujo, pese a que este programa comienza a tener un nombre propio, y surgir, ¿no? Sobre todo pensando en las poblaciones menos favorecidas que viven en situaciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad. En este caso, en el programa, las organizaciones que participan, también estuve conversando hace poquito con la, y ahora ex-presidenta de la Sociedad Peruana Cruz Roja, que es la señora Josefina García Roca. Me preguntaba, y decía, salúdame al Colón de la América. Claro, un saludo cordial para Fina, siempre me acuerdo de ella. Sobre todo en la época de la pandemia nos apoyó bastante, llevamos a las ollas comunes, hemos llevado varias toneladas de ayudas, inclusive cocinas, ollas, todo lo que es material, insumos, alimentos, medicinas, y varias empresas también que nos apoyaron en su momento, ¿no? Sí, y me acuerdo que cuando la comunidad de Incahuasi, que es perteneciendo al departamento de Lambayeque, en su momento tuvimos la oportunidad de reunirnos y conversar sobre el tema de apoyo en los próximos años, y justo este año se desarrolló, más o menos en mes de mayo, la cual llegaron hasta Incahuasi, y ese compromiso se ha desarrollado de manera positiva, y más bien agradecerte, porque seguramente este apoyo no hubiera llegado si no se hubiera canalizado a través de su persona. Claro, sobre todo hay que planificar bien las acciones, teniendo en cuenta la meteorología, ahora que es muy cambiante, sobre todo en épocas de lluvia, ahora que se aproxima el fenómeno del niño, hay que tener bastante cuidado, sobre todo en la parte de los lugares que se visita, porque en las zonas altoandinas no hay carreteras como las que estamos acostumbrados a ver acá, si no son trochas, cuando llueve se tornan resbaladizas, porque se forma barro, entonces es peligroso. Y no hay conexión, se interrumpe toda la conexión. Claro, hay derrumbes, hay bastantes factores que pueden tornar insegura la operación. Sí, así como sucedió en Amazonas, ¿se acuerda cuando nos fuimos llevando apoyo social? No había conexión de poder llegar hasta el lugar de los hechos. Claro, a raíz del temblor fuerte que hubo, esa es una zona donde hay una falla geológica, y uno lo aprecia muy claramente, sobre todo los derrumbes, se colapsó el río Utcubamba, que después originó un borde. Sí, claro, sí me acuerdo, estuvimos por allá. Sobre todo el apoyo de las autoridades es importante, ¿no? Y la transparencia que se requiere en ese sentido. En ese lapso de actividad y trabajo. En ese caso, a base de su experiencia que tienen los jóvenes, ¿usted cómo inicia esta carrera de pertenecer a la vida militar? ¿Cómo inicia durante todo ese tiempo para poder ser parte de este poder que viene a ser de la Fuerza de Vida Perú? Claro, bueno, siempre uno tiene que seguir sus sueños, sobre todo la vocación de servicio, y a mí siempre me gustó, ¿no? La Fuerza Aérea, sobre todo, yo soy piloto, piloto de caza, me gustó desde muy pequeño, entonces postulé a la Fuerza Aérea, tuve la oportunidad de ingresar y pasar los mejores años de mi vida en esa institución, ¿no? ¿Todo una vida? Sí, prácticamente 30 años hemos estado sirviendo a la patria. ¿30 años? 30 años. ¿Recuerdos maravillosos? ¿Viajado de repente a otro país? Sí, claro, sobre todo como la parte aérea, ¿no? Siempre está unida la tecnología, los avances, tiene que uno seguir capacitándose, las aeronaves que tenemos necesitamos también tener bastante experiencia, y ir al extranjero para seguir capacitándose es muy importante, ¿no? Sobre todo en los simuladores de vuelo, la experiencia que nos dan los instructores de esas aeronaves es muy valioso, sobre todo para operar las aeronaves en forma segura. Imagínense. En la actualidad, ¿se ha equipado la Fuerza Aérea del Perú con tema de aeronaves? Bueno, sí, es preocupación de la Fuerza Aérea siempre mantener esta capacitación, porque es en beneficio de la población, sobre todo en la protección de las fronteras, en el desarrollo económico y social, llevando el recurso humano, el recurso material, medicina. Ya lo hemos visto hace muy poco tiempo, con la época de la pandemia, como las aeronaves fueron los caballitos de batalla que llevaron forma oportuna, porque como todos sabemos, el Perú está dividido por la cordillera de los Andes, no tenemos muy buena interconexión vial, entonces eso hace que se pongan lento el traslado por tierra, y a veces los ríos no son todos, no son navegables, ¿no? Entonces, por río, pues es tiempo, ¿no? Estamos hablando de dos semanas o una semana en llegar de un lugar a otro, entonces las aeronaves son la mejor alternativa, por eso tenemos que sensibilizar a las autoridades para que ellos también tengan conocimiento, ¿no? A veces las autoridades todo lo ven de una manera central, ¿no? Lima. Entonces, no se preocupan por las zonas rurales, la parte fronteriza, y qué mejor manera de llegar con una aeronave, ¿no? Puedes estar inclusive en varias oportunidades, varios lugares a la vez, como en Alas de Esperanza hemos estado hasta en tres sitios operando simultáneamente, simultáneamente, hasta ahora los... En menor tiempo, llegar al punto indicativo. Claro, en horas, en una hora puedes llegar a tres o cuatro puntos a la vez, ¿no? Entonces es importante mantener, sobre todo, el poder aeroespacial en un país, no solamente en Perú, si uno observa los países de la región o de otros continentes, todos, inclusive en el África, que uno dice, no, el continente africano es un continente pobre, ustedes entren ahora que ahí está la internet, van a ver cuál es la diferencia, inclusive países pobres en el África tienen mejores y mayor cantidad de aeronaves que la nuestra, entonces esto es momento para que las autoridades también tengan en consideración que las aeronaves son, en forma oportuna, llevan la ayuda necesaria, no solamente recursos humanos, sino también en caso de desastres de origen natural, llevan a las brigadas de rescate, llevan las medicinas, hacen evacuaciones agromédicas. Así es. Es muy importante, sobre todo, tener en consideración eso, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a un corte comercial y volvemos con esta conversación muy interesante, en compañía, por supuesto, con el Coronel Américo González. Tus tardes son más entretenidas, con la mejor información del espectáculo nacional e internacional. Cindy Álvarez llega con toda la diversión que necesitas para alegrar tus tardes. Bienvenidos al mejor magazine de todas tus tardes. Con música en vivo, grandes invitados, emprendimientos, notas variadas y mucho más. Porque Rodrigo el gato jugó, ahora que hizo el gatito jugó. Tu mejor opción de las tardes es Todos a la Una, los lunes, miércoles y viernes, de 1 a 2 de la tarde. Por BHTV, nuestro canal. Es considerado en el mundo el alimento más completo y protector del ser humano en los primeros años de vida. La leche materna no solo está en el contenido y en la composición de la leche, va más allá. El hecho de amamantar es la interrelación de afectos, sentimientos, el desarrollo del apego. Todo esto no solo para garantizar el crecimiento estructural, corporal del bebé, sino también el neurodesarrollo. No suspendas el amamantamiento de tu bebé para que crezca sano y fuerte. Leche materna, amor que nutre y protege. Compunche Perú, Gobierno del Perú. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like, llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbeno en nuestras redes sociales. Generación Like Ujina, tecnología diferente. Es un producto 100% peruano que ha desarrollado una plataforma de streaming para hacer radio, televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet. Es un acceso sencillo e intuitivo desde tu navegador o cualquier plataforma multimedia. Nuestra plataforma de streaming de audio y video es un servicio profesional de primer nivel en el mundo. Sin inversiones costosas, podrás transmitir con la mejor calidad de audio y video, sin límites de usuario y con reportes estadísticos de tu audiencia. Nuestros servicios son streaming para radio, streaming para televisión y transmisiones de eventos en vivo. Es nuestro sincero compromiso ofrecerles un servicio de calidad, asesoría y capacitación personalizada que vaya acorde con su necesidad como organización de mayor éxito. Ujina, tecnología diferente. Ya estamos de retorno, por supuesto, seguimos conversando con el coronel Américo González. Me contabas las experiencias, en este caso, los autoridades deben tomar más interés para comprar más aeronaves, equiparlos, para en cuestión tema de desastres naturales, tener ya más equipos de poder llegar al punto. Claro, no es solamente comprar las aeronaves, sino también es en la línea de tiempo, ver el mantenimiento que necesitan, sobre todo que tengan conocimiento que a veces una aeronave sin volar, también hay partes o repuestos que necesitan ser cambiados, solamente por estar en la aeronave, para darle mayor seguridad. Las aeronaves, por ejemplo, llevan recursos humanos muy valiosos, inclusive del gobierno central, gobierno regional. Entonces, imagínate que tengan una emergencia por repuestos que no han sido cambiados en su momento, entonces puede tornar un poco peligrosa la situación, ¿no? Claro. Es por eso que comprender bien cómo es el mundo de la aeronáutica es importante y esa difusión es necesario que llegue y sensibilice a las autoridades, ¿no? Claro, por supuesto. Nuestro programa es abocado, básicamente, también es conllevar de que nuestras Fuerzas Armadas, así como Fuerza Aérea del Perú, pues, tenga los equipos necesarios o las capacitaciones a través del programa. Nosotros podemos invocar y, como no, con conocedores que es parte, 30 años en la Fuerza Aérea del Perú, pues, conoces muy bien. Claro, esto es muy importante, sobre todo, como te digo, habla de Esperanza, también se preocupaba, uno de los pilares es lo que es participar en la gestión del riesgo de desastre, en los sistemas nacionales que tienen riesgo de desastre, y ahora que viene el fenómeno del niño, es muy importante, o sea, es la, como te digo, va a ser el caballito de batalla de la parte logística, y sobre todo del traslado de las autoridades, recursos humanos, las brigadas médicas, los bomberos que se requieran brigadas de rescate, y en todas las instituciones, nosotros, cuando estábamos, participamos muy estrechamente también con INDECI, a través de sus especialistas, hemos ido una vez, me acuerdo, a la localidad de Uvinas, donde revisaron, fue un vulcanólogo de INDECI, y revisó el plan que tenía el gobierno local, sobre todo en caso de que ocurra un desastre, en esas zonas, nosotros tenemos muchos volcanes, también en nuestro territorio, y debemos estar preparados, sobre todo para reaccionar de manera inmediata, y qué mejor manera del medio aéreo, en menos de tres horas ya estamos coberturando la emergencia, y es por eso también que los, el gobierno central, debe de coordinar muy estrechamente, con el Ministerio de Defensa, para que estén preparados, y sobre todo evitar demoras innecesarias, porque no se tomaron decisiones a tiempo, y estar en todo momento listo, desde ahora ya deben estar planificando una respuesta oportuna, porque de nada sirve llegar dos meses después, porque si no, no sería en sí la ayuda adecuada, o el empleo del medio aéreo adecuado, no está diseñado para ese tipo de acciones. Ahora que se ha anunciado sobre el fenómeno de Niño, y ahí en lugares donde, por ejemplo en Puno, en Juliaca, hay lugares ahorita es tema de psiquía, mientras en el norte empieza ya la lluvia intensa, entonces en ese camino, las autoridades ya deben estar preparadas, me imagino, porque hay un anuncio que viene desde, a inicios de año, entonces en ese sentido, creo que el trabajo que hace la Fuerza Aérea del Perú, pues es excepcional. Sí, ahora no hay que olvidarnos también que estamos, debido al calentamiento global, ha habido un cambio climático, no podemos bajar la guardia y decir, sabe, en la parte sur va a haber una sequía, porque capaz nos sorprende y hay lluvias intensas también, entonces tenemos que estar preparados para reaccionar de acuerdo a cómo se presente la situación, y tomar decisiones adecuadas, que es la función de las autoridades, para poder atender alguna emergencia que se suscite. Particularmente es la parte más crítica, siempre he estado en la zona norte, por las inundaciones, desbordes, pérdida de infraestructura vial, los pueblos aislados que tenemos, las enfermedades por los vectores que se presentan, y sobre todo por la inacción de algunas autoridades que no han tomado las previsiones correspondientes, tomando puntos referenciales, como por ejemplo el sistema de drenaje adecuado, no hay un sistema de drenaje, en nuestras leyes, por ejemplo, no hay ninguna pena para las autoridades que planifiquen obras sin tener sistemas de drenajes, debería haber, como en otros países sí lo existe, entonces para evitar que colapsen innecesariamente algunos pueblos, algunas ciudades. Ahorita, por ejemplo, en Piura, y también asimismo en Chiclayo y diferentes puntos de distrito, hasta la actualidad no hay ningún tipo de prevención que haya hecho de repente una contención de muro para de repente detener el huayco que aparece en época de lluvia, no hay. Imagínate, cuando viene ya la temporada de lluvia, pues este va a ser un desastre. Claro, eso ya es responsabilidad de las autoridades, sobre todo evitar cometer los mismos errores de años anteriores, tenemos la experiencia del Niño Costero, ahora último el ciclón Yaku, que prácticamente desnuda la manera de cómo podemos nosotros atender a esta emergencia. Así es, desde ese punto de vista de emergencias, ¿en algún momento hubo retraso en el tema de llegar al punto? Como te digo, nosotros si tenemos una buena infraestructura aeroportuaria, vamos a llegar a varios lugares al mismo tiempo. Sí, hubo problemas también porque algunas pistas de los aeródromos o de los aeropuertos estaban en malas condiciones, entonces es importante, tenemos todo el apoyo de la Dirección General de Aviación Civil, que ellos constantemente con sus inspectores están revisando y monitoreando, algunos aeropuertos de aeródromos están concesionados y es necesario darles mantenimiento desde antes, no esperar que lleguemos a tener la emergencia en sí para recién iniciar las obras, ¿no? Sobre todo, como te dije, el drenaje es muy importante, sobre todo tomar en cuenta ya los lugares preestablecidos, que se difunda a la población cuál es el plan de emergencia para saber dónde se van a ubicar, cuáles son los albergues, entonces es una coordinación muy estrecha entre las autoridades de la población, las instituciones, sí, y sobre todo los que están involucrados, los diversos actores, ¿no? Sí, así es. ¿En la actualidad qué está haciendo Coronel Américo? Bueno, en la actualidad estoy estudiando un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad César Vallejo, sí, estamos en el quinto ciclo. Ya está, sea, avance 50%. Sí, claro, me gusta, sobre todo, me interesó mucho la población de Puerto Esperanza, sobre todo tenemos comunidades, eso queda en una provincia del departamento de Ucayali, tenemos ahí 43 comunidades nativas que están aisladas del resto de Perú, no tienen interconexión fluvial ni vías de comunicación, entonces ellos están en desventaja, y sí tienen un aeródromo, y la idea es, la tesis se va a plantear en convertirlo en un aeropuerto para hacer un polo de desarrollo en una zona fronteriza. Porque es la zona virgen, también ahí es el zona, creo, del reserva. Y también, claro, es el parque nacional más grande que tenemos, ¿no? Entonces, sobre todo abrir las puertas al turismo es importante, ¿no? Llevar aviones comerciales, es una ruta en realidad, no es solamente ese punto, sino también en Cusco, también en la parte de otros lugares de nuestra Amazonía, de tal forma de que va a ser un corredor turístico y presentar una diversificación para lo que es los atractivos turísticos hacia el exterior, ¿no? Esa zona es una selva virgen, que si nosotros no la aprovechamos en su momento, como todos sabemos, la falta de presencia del Estado, genera pues que vengan nuevas amenazas, ¿no? La virgen ilegal, la tal ilegal, el tráfico de armas, ¿no? Y diversas situaciones que, el narcotráfico, que prácticamente se adueñan de una área que es de nosotros, del Perú me refiero, y que debemos de protegerla. Lo que no se cuida, se pierde. Efectivamente, y vemos en las noticias que ha pasado hace poquito en Puerto Maldonado, por ejemplo, hay una zona donde no hay control, hay minería ilegal constantemente, y ahí pues está la de árboles, constantemente, y no hay control porque hace poquito hemos hecho una cobertura de prensa, hemos estado conversando con los moradores de la zona, e indican que acá es tierra de nadie. Claro, ¿cómo hizo Brasil, por ejemplo, con su Amazonía, no? Porque en la Amazonía de Brasil también hay oro. Ellos, prácticamente, a través de sus fuerzas armadas, controlaron toda esa zona, ¿no? Y a través de la aviación general, comenzaron a desarrollar diferentes polos de desarrollo, y ahora son grandes ciudades. Si uno pasa a la frontera, encuentra centros comerciales, universidades, y para este lado del Perú, no. Entonces, la idea es también desarrollar, ¿no? No se va a hacer de una manera inmediata, pero sí planificando, haciendo un análisis prospectivo, y tomando puntos claves para poder nosotros hacer crecer esta población, y por qué no, que también tengan las mismas oportunidades que las grandes ciudades, de llegar a ser profesionales, abocarse en el desarrollo de su lugar, de origen, ¿no? ¿Qué mejor? Sí, efectivamente. Y yo soy testigo, hace poquito estuve en frontera Iberia con Brasil, pues estás a 30 minutos, cruzas el puente principal, y estás en Brasil. Hay un estado que se llama Estado Asís, y entras en ese lugar, es un centro comercial gigante, hay gente que verdaderamente cruzas a otro lado, a Perú, pues no hay nada, no hay ni mercado, casitas por los lados, con quenchitas. Claro, cuando rompan los esquemas y solamente se dediquen a ver qué hay alrededor y dentro de nuestras fronteras, nos vamos a dar con la sorpresa que son zonas prácticamente que no hay presencia del Estado, y debemos, sobre todo, programar, ¿no? Las autoridades no solamente se deben preocupar dónde tenemos más población, que signifique votos, porque eso va en contra del desarrollo de las zonas fronterizas, donde sabemos históricamente que la población tiene menor cantidad y menos densidad poblacional. Entonces ellos nunca van a ser favorecidos con un buen proyecto para esas zonas. Entonces solamente van a ir en época de campañas para prometerles muchas cosas y después abandonarlos. No, no, así no es una situación que merite dejar abandonados, sobre todo en el olvido de esa población. Sí, lamentablemente así son nuestras autoridades, no trabajan, llegan al poder, se olvidan de gestionar, hacer proyectos por el beneficio de su comunidad. Claro, también deberían de, las leyes deberían de fiscalizar, las promesas que hacen los candidatos para que, si no lo cumplen, también tengan alguna pena, porque yo no puedo vivir engañando a la población y robando votos, porque sé que es una forma ilícita de tener un voto para después no cumplir con lo que he prometido. Es lamentable. Sí, es lamentable eso. Y ahora es el trabajo en el Congreso, ojalá que se pierde. Ojalá, ojalá, sobre todo que se preocupen por salir de Lima, porque es muy cómodo vivir en Lima, pero en las zonas donde hemos estado, en las zonas fronterizas, no hay agua potable, el sistema eléctrico es prácticamente nulo, no hay medios de transporte, no hay infraestructura vial. No hay una puesta médica. Bueno, eso es claro. Inclusive acá, en las zonas, uno sale unos 300, 400 kilómetros de Lima y ya prácticamente no hay, imagínate, en las zonas fronterizas. Lamentable. No hay nada, solamente las zonas que hemos sido en las comunidades son promotores, que son los mismos lugareños que les enseñan qué es un antibiótico, qué es una crema fungicida, alguna pastilla para el dolor de estómago, de cabeza y nada más. No tienen ninguna capacitación. Lamentable. Por eso que necesitamos tener polos de desarrollo para llevar recursos humanos y que ellos mismos diseñen los proyectos de inversión pública para evitar que esas zonas que a veces por falta de capacitación no saben cómo hacer un proyecto de inversión pública y devuelven el dinero al Estado, y eso se traduce en que no hay ningún desarrollo. Entonces, llevemos a la gente o a los profesionales que saben hacer proyectos de inversión pública a estos puntos, que desarrollen proyectos para de tal manera que comenzamos a surgir y crecer y eso genera sinergia, ¿no? Exacto. Exacto. Muy bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos con esta interesante conversación. La actividad física ayuda a mejorar las defensas, ayuda a controlar el peso, previene enfermedades como diabetes, hipertensión, entre otras. Adulto, recuerda, la actividad física disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón, osteoporosis y diabetes. Bebe agua hervida o embotellada. La actividad física mejora tu coordinación, la flexibilidad y fortalece el sistema inmunológico. Evita permanecer mucho tiempo sentado. Actívate, vive saludable. Ministerio de Salud. Con Pinche Perú. Gobierno del Perú. Con la información más actual del acontecer nacional e internacional. Bienvenido, mi nombre es Adolfo Martín Ramos. Con noticias, entrevistas y mucho más. Yo creo firmemente que estamos demasiado politizados. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Contacto directo. Solo por BHTV, nuestro canal. Lixo, la princesa del amor. Y el chamán de las cuaringas. Augusto de la Cruz. Portadores de conocimientos ancestrales. Sanadores por excelencia. Maestros curanderos. Consultas al 958-68-1887 o al 986-9473-02. Visítalos. Visítalos en Avenida Belaunde Oeste 109. Tercer piso. Cruce con la Avenida Tupac Amaru. Comas. Consultas al 958-68-1887 o al 986-9473-02. La Sazón del Amor. La Sazón del Amor. Un punto municipal es el primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú. Es esa vitrina donde el vecino, desde cualquier parte del país, tiene que ser escuchado. Su voz es escuchada. Y lo que nosotros hacemos es conectarlo con sus autoridades. Amigos, les habla Ricardo Gustavo. Los invito a que nos vean los lunes, miércoles y viernes, siempre aquí en BHTV, nuestro canal. Ya estamos de vuelta una vez más en nuestro programa En el Aire, a través del canal BHTV Cable Más Perú. Seguimos conversando, por supuesto, con el Coronel Américo. Con los cuentas, sus anécdotas, el desarrollo y gestión que se llevó a cabo como encargatura del programa Alas de Esperanza. Coronel, cambiando el tono de información, de poder conversar sobre el apoyo social, ahora vamos a conversar sobre la guerra o sobre, en este caso, conflicto que se desarrolla en el oriente del país. El Raíl, jamás. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, es un tema un poco complejo de explicar. Históricamente, esa zona ha sido bastante conflictiva. La zona de Palestina es la tierra santa, tanto para los judíos, cristianos y musulmanes. Estuvo ocupada por los turcos otomanos. Hasta la Primera Guerra Mundial, ellos apoyaron a Alemania, perdieron en la Primera Guerra Mundial. Los ingleses tomaron el control de esa zona, pero para esto habían prometido a ambos bandos, tanto a los judíos como a los musulmanes, que si los apoyaban contra los turcos, les iban a dar esa zona. Ellos han estado, por ese motivo, disputando esa zona de Palestina. Después reconocieron el Estado de Israel, la ONU reconoce inicialmente. Y a raíz de eso, eso fue en el año 1947. Al año siguiente, todos los países o los Estados árabes no estaban conformes con esa decisión. Hicieron una guerra, ganó Israel. Prácticamente, desde esa época estaba en conflicto. Ahora, Hamas es un movimiento terrorista islámico. Es un grupo. Es un grupo organizado, que lleva el control en la zona de la Franja de Gaza. Y como todo movimiento terrorista islámico, es radical. Es revolucionario. Son totalmente radicales. Ya lo hemos visto el día 7 de octubre, como iniciaron el ataque sorpresa a Israel. Y mataron mucha gente inocente, inclusive jóvenes, niños, bebés. Es lamentable esta noticia. Sí, inclusive han tomado rehenes. Hasta ahora hay una familia peruana entre los rehenes. Esperemos que todo llegue a buen término. Que puedan estar sanos y sanos. Que las asociaciones puedan llevarse a cabo o las operaciones de rescate para poder liberarlos de esa amenaza terrorista. Ahora, en estas zonas hay diversos grupos terroristas, como Hezbollah en el Líbano. También estamos los talibanes en Afganistán. Y aparte de eso, todos los países árabes apoyan a este, como hemos visto en Irán, que apoyan al movimiento terrorista de Hamas. Eso es un tanto peligroso porque si nosotros vemos de manera la parte geopolítica de esa zona, y vamos a observar a los actores, vemos dos grupos bien definidos. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, hubo un ataque a un hospital en la franja de Gaza, que le estaban culpando a Israel. Y eso originó que Rusia entre en contacto con otro país árabe para ver qué acciones iba a tomar. Inmediatamente Estados Unidos le dio el apoyo a Israel, igual Gran Bretaña también le dio el apoyo para evitar que esto escale a otro... Es lamentable lo que está sucediendo. Sí, es lamentable. Todos esperamos que realmente llegue, se solucione este conflicto. Sin embargo, como te digo, esto es histórico. Es difícil que un movimiento terrorista islámico se vuelva pacífico. Siempre ellos van a estar constantemente buscando atacar. De cualquier otra forma. De cualquier tipo de forma. Empleando todos los medios, por aire, mar, por tierra, inclusive haciendo túneles. Están musulados. Claro. Sí, empleando ahora... Todo tipo de estrategia para poder... Exacto. La parte, la ciberguerra, ¿no? Todo eso, ¿no? Capturando rehenes, ¿no? Todo es un... Es bastante complejo eso, ¿no? Es lamentable. Vamos con la nota para luego seguir analizando sobre la situación que viene ocurriendo en el oriente del país. Terrorista más grande de la historia reciente. Una operación inesperada, imprevista y que sorprendió a los servicios de inteligencia y al ejército. La respuesta no se hizo esperar y ganza ella a una ciudad sitiada, sin electricidad, agua y escasez de alimentos. La ofensiva militar se intensifica, no escatimarán esfuerzos para doblegar a Hamas. Y Netanyahu ha ordenado la movilización de 360 mil reservistas. Más de 600 mil soldados están listos para el combate. Y la ofensiva terrestre es casi inevitable. Para poder desmilitarizar a Hamas hay que llegar hasta las entrañas de la ciudad de Gaza. En estos momentos piensan que seguramente no tienen otro remedio para desmilitarizar, para anular a las brigadas al-Kashem, que es el brazo militar de Hamas. La impresión es que va a ser una guerra casa por casa, calle por calle, porque Hamas ha demostrado que tiene una capacidad, una preparación que nadie contaba con ello. Formalmente Israel tiene dos motivos para entrar en Gaza. Uno es intentar destruir al brazo militar de Hamas. Y el otro es recuperar parte de la mayoría de los 150 rehenes que están en manos del grupo armado. Pero esto es difícil. Es la parte de la ecuación que no acaba de cuadrar. Recuerden que en 2006 el ejército israelí entró en Gaza para recuperar al soldado Shalit, que fue secuestrado justamente en una acción militar. No lo encontró. Shalit fue intercambiado cinco años más tarde por mil militances palestinos. Por tanto, la cuestión de los rehenes va a acondicionar mucho. Y si Hamas empieza a jugar con las redes sociales, con los amos, en el público, etc., puede complicarlo todavía mucho. Es difícil imaginar cómo va a ser esta guerra urbana. Un ataque a Gaza con dos millones de personas que no han podido escapar podría provocar la muerte de una gran cantidad de civiles. Es, digamos, que la entrada en gafa con tanques, con soldados, con infantería, y hace en sí misma rasgo de oreja evidente. El tema es cómo los israelíes van a hacerlo para poder evitarle a la población un sufrimiento que no tenga muchas bajas entre la población civil. Yo creo que va a ser muy duro. Yo imagino que hay partes minoritarias de la población israelí que piden ojo por ojo y más. Pero digamos que esto deberá ir con mucho tiempo, porque desde luego la presión internacional tampoco les va a permitir una guerra muy larga y cruel. Las cifras de muertos de ambos bandos no dejan de subir, en una guerra entre Israel y Gaza que no ha hecho más que empezar. Sí, tiene toda la pinta que va a ser largo. Es decir, todavía no hemos resuelto si en Cisjordania va a haber algún tipo de respuesta en solidaridad con lo que pasa en Gaza, pero va a ser largo. Es decir, incluso la entrada en Gaza, la serie de Gaza, la entrada final va a ser larga. Estamos ante un conflicto que no solo va a cambiar Israel, ya lo ha cambiado, sino que va a cambiar también todo el Oriente Procreí. Es lamentable ver notas de esa magnitud. Tantos niños fallecidos, ancianos y personas que quedan sin vivienda, dónde comer, un desayuno, un almuerzo. Es un mundo lleno de odio de estos personajes. Claro, es lamentable sobre todo las víctimas civiles, tanto de la zona de la tranja de Gaza como de Israel. Ahí los que son conflictivos es el brazo armado de Hamas, que son el movimiento de este terrorista. Entonces Israel está defendiéndose, sobre todo buscando neutralizar a este brazo armado de Hamas para evitar que vuelva a intentar atacarlos, porque prácticamente esa zona está en conflicto permanente. Permanente, siempre, años tras años. Sí. Como te digo, es lamentable porque los civiles, a veces por el daño colateral, también son afectados. Entonces en la franja de Gaza también hay civiles inocentes, tanto como en Israel. Entonces acá debemos identificar bien a los actores, cuáles son los que están participando y los que generan la violencia, que es el brazo armado de Hamas, que es ese movimiento terrorista islámico. Ahí, atrás de ello, hay un interés, política, interés de posicionar por el territorio, por el santuario, porque Jerusalén es una tierra santa. Y ahí, muy aparte de este país o el grupo de radicales Hamas, habrá otros países que estén ahí atrás, integrando a ese tipo de... Claro, el interés de los países árabes es que Israel no tenga el control de toda esa zona. Nunca ha sido bien aceptado que Israel tenga el control de ese territorio, que es una zona que ellos consideran una tierra santa, donde los musulmanes reclaman que ellos son los que deberían estar en esa zona. Y por eso que se origina este conflicto de muchos años, más de siete décadas que sigue el conflicto. Prácticamente eso genera, no solamente a veces uno piensa que este conflicto es en el Medio Oriente y no trae consecuencias acá. No, sí, trae consecuencias. Se eleva el precio del petróleo, también hay movimiento de apoyo de terroristas para esa zona, tráfico de armas, nosotros también el narcotráfico, estos movimientos terroristas también generan esa economía ilegal, llevando droga para tener mayor poder económico. Entonces no hay nada aislado en el mundo ahora, la globalización, todo está interconectado de alguna u otra manera. Sí, qué maravilla. Este desarrollo, hablando de nuestro país, en este caso nuestras Fuerzas Armadas, como la FAP, ¿qué tal está preparado? Si ocurriera casos como lo que está pasando en el Oriente, ¿cree que nuestros militares están preparados, tienen todos los equipamientos necesarios para confrontar contra el enemigo, de repente algún momento sucediera en nuestro país? Claro, aparte que nosotros ya venimos de hace muchas décadas combatiendo al terrorismo, el Sendero Luminoso, el MRTA, entonces eso ha dado mucha experiencia a nuestros combatientes de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea. Hay que seguir equipándose, hay que seguir modernizándose, sobre todo la tecnología te da bastante ventaja, ¿no? Ahora, si nosotros nos quedamos, observamos la tecnología que tenemos, necesitamos seguir renovándola, la tecnología es muy cambiante y ahora en la última década se ha acelerado, entonces nosotros tampoco nos podemos quedar atrás, y es necesario por eso que... Constantemente innovar. Exacto, que las autoridades también tengan conocimiento de eso, ¿no? Es necesario la parte aérea, la parte marítima fluvial, la parte terrestre, ¿no? Los... La parte hemos visto como en Ucrania y Rusia emplean los drones, ¿no? Entonces ya están empleando... Una tecnología ya va a ser. La parte de los ataques aéreos también ahora es... Este... Que bloquean, ¿no? Que hay un sistema que bloquea. Claro, lo que es la interferencia electrónica, necesitamos estar preparados, los radares también para detectar, ¿no? Las aeronaves, sobre todo si van a ingresar a nuestro territorio, necesitamos en ese sentido revisar qué es lo que necesitamos y ponerse de acuerdo las autoridades a ver y planificar sobre todo las compras, ¿no? No son compras aisladas, son sistemas que actúan con los radares, actúan con los aviones de caza, la parte terrestre también tiene que estar interoperable, con la parte aérea y naval, ¿no? Necesitamos estar mantenernos siempre... Siempre. A la vanguardia de los cambios. en la innovación. Sobre todo los adelantos tecnológicos, ¿no? Las aeronaves que tenemos, por ejemplo, ya están... Sé que están... Habiendo estudios y van a haber nuevas compras, seguramente los entes encargados de cada institución van a conversar contigo para darte los adelantos porque ya son... Es necesario, ¿no? Tú has visto en este conflicto que hemos visto del Medio Oriente... Y nos puede pasar a nosotros también en cualquier momento. Nunca se sabe el vecino del... Claro, si tú analizas, por ejemplo, países donde... Brasil, por ejemplo, ellos no dejan de lado seguir renovando su... Así es. ...de su momento. Chile, de igual manera, ¿no? Entonces, nosotros tampoco nos podemos quedar. Por supuesto. Sobre todo la parte disuasiva es muy importante, ¿no? Claro. Muy bien. Nosotros, por supuesto, conversando aquí con el Coronel Américo González, su amplia trayectoria como experiencia militar, nos indica y nos sigue conversando sobre el desarrollo. Último corte comercial y volvemos. No quiero asustarte, pero... ¿Tener un Perú limpio? También está en tus manos. Solamente separando bien tus residuos podremos reducir más del 70% de toda la basura y ayudar a nuestras hermanas y hermanos recicladores en todo el Perú. Súmate hoy mismo a la campaña y a los miles de peruanos que ya reciclan. Tener un Perú limpio está en tus manos. ¡Recicla ya! Con Punche Perú Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 Canal VHTV presenta Programa en el aire todos los miércoles hora 8 pm con Felipe Purihuamán Manayay entrevistas reportajes documentales identidad regional análisis político y todo esto solo aquí en Canal VHTV ¿Qué son los metales pesados? Son elementos químicos que al estar presentes en el organismo en altas concentraciones pueden producir efectos negativos en la salud. ¿Quiénes se encuentran en mayor riesgo de exposición? Las personas que viven o trabajan cerca de lugares donde hay presencia de estos elementos químicos como actividades industriales, mineras, reciclaje de baterías entre otros. Pero espera, hay prácticas saludables con las que puedes prevenirlo. No almacenes plaguicidas o metales pesados como mercurio o plomo cerca de tus alimentos porque pueden contaminarlos. Cumple las medidas higiénicas de lavado constante de manos de toda la familia y baño con agua y jabón. Si presentas algún malestar acude a un establecimiento de salud o llama gratis al 113 Salud para más información. Ministerio de Salud Conpunche Perú Gobierno del Perú No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse Y si tienes un talento y te quieres hacer viral escríbeno en nuestras redes sociales Generación Like ¿Eres testigo de un caso de violencia contra una mujer o una niña? Ponte en su lugar actúa acompaña denuncia no lo dejes pasar enfrentar la violencia también es mi problema Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Conpunche Perú Gobierno del Perú ¿Por qué debe mi negocio asesorarse con un contador? ¿Cómo los contadores pueden dar más valor a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciables social y empresarialmente al Colegio de Contadores Públicos? Junto a Francisco Billón resolveremos estas y más dudas en un programa dedicado a brindarte herramientas de contabilidad y gestión para optimizar el trabajo de los contadores y empresarios generando beneficios para todos El Contador y los Negocios aquí por BHTV Ya estamos de vuelta por supuesto en nuestro último bloque del programa a través del canal BHTV para todo el Perú y seguimos conversando y hablábamos sobre este conflicto que se está desarrollando ¿Cuánto tiempo crees que este pase? ¿Será por mucho tiempo? ¿De acuerdo al análisis conocedor del tema? Como te dije es bastante complejo determinar de una manera correcta cuánto va a durar este conflicto por ejemplo Rusia pensó que iba a demorar tres días nomás con un crán y mira ya prácticamente se va por los dos años igual en esta zona esto no es de ahora esto ya es de muchos años de todas maneras Israel tiene la ventaja de tener la mayor tecnología sin embargo por otro lado acuérdate que hay otros países interesados también en que ocupar ese espacio que Israel no tenga el control de esa zona entonces económicamente están financiando estos grupos terroristas para atacar a Israel porque ellos no lo pueden hacer en forma directa porque originarían un conflicto en mayor escala pero siempre van a estar ahí detrás en la sombra alimentando económicamente y alentando sobre todo el ataque a Israel entonces esto tiene para varios años más no es te mentirías y te diría que esta semana se soluciona quizás van a haber treguas algún momento de paz pero va a ser muy transitoria y muy muy corto y cuantas pérdidas de personas de niños exacto sobre todo las víctimas inocentes tanto en la zona de Palestina civiles como en la parte de Israel que son prácticamente lamentable que se pierdan vidas humanas de estas personas sobre todo también tenemos gente de nuestra patria de Perú una familia que está secuestrada y no se puede hacer nada no se sabe si está bien exacto es muy lamentable lo que está ocurriendo en este lugar del país ya retomando nuestro país saludos de repente ya estamos llegando al final de nuestro programa claro saludos a todos los que nos han apoyado al programa La Esperanza de la Cruz Roja de las ONG de Ángeles Unidos en Acción Juguete Pendiente de todas las empresas el Grupo Gloria Indesi la Cruz Roja con Pina una bonita experiencia sí 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 extraña estar claro siempre siempre la vocación de servicio está presente entonces nosotros vamos a seguir en eso sobre todo apoyando a las poblaciones vulnerables ahora que viene el fenómeno del niño más aún todavía hay que apoyar tanto la defensa y seguridad a nivel nacional no es solamente de las fuerzas armadas o fuerzas policiales es de todos cuando las autoridades entiendan eso y se preocupen por el lado tanto de la adquisición del material de la educación capacitación instrucción de las personas que van a operar esto del recurso humano de la parte de la organización en sí las instalaciones la tecnología y la información sobre todo estar a la vanguardia como mencionaste de la tecnología y eso va a darle mayor seguridad y una respuesta más eficaz porque prácticamente no estamos capacitados para atender múltiples imagínate que se esté presentando el fenómeno en el niño y haya un terremoto de una mayor magnitud en diferentes puntos exacto en otro punto que tenemos varias parias geológicas en el país entonces eso como que complica la situación ¿Cómo le ves la gestión administrativa del gobierno en este caso de la presidenta Andina Bolvarte? Bueno se aprecia que ella tiene toda la intención de llevar a cabo de la mejor manera su gobierno tenemos recursos limitados eso sí estamos saliendo de la pandemia sobre todo la parte económica sin embargo tenemos que controlar sobre todo el dinero de la economía ilegal sobre todo imagínate la minería ilegal cuántos miles de millones de dólares saca prácticamente sin pasar por los fondos del estado entonces también controlar lo que es la tal ilegal narcotráfico entonces para esto necesitamos medios aéreos tecnología necesitamos implementar sobre todo la parte de las fuerzas armadas y la parte policial el sistema de inteligencia nacional también se tiene que reforzar porque si no nadie nos va a alertar parece que tienen miedo de la época de Fujimori y lo relacionan que esto es malo no, no es malo todos los países del mundo tienen su sistema de inteligencia nacional fuerte lamentablemente como vemos en el último conflicto al fallar un sistema de inteligencia te permite que te ataquen entonces ahora se están tomando las medidas necesarias se están realizando los estudios para evitar que los vuelvan a sorprender a los israelitas necesitamos por eso el sistema de inteligencia nacional y también el equipamiento necesario tanto en aviones de transporte aviones de caza los helicópteros el equipamiento en tierra los radares la parte la parte fluvial poner polos de desarrollo en las zonas donde no hay presencia del estado estar intercomunicados con esas personas porque de acuerdo al plan estratégico de desarrollo nacional todos tienen que tener las mismas oportunidades al 2050 pero ojalá que se cumpla y ese son los el camino o los cursos de acción que tenemos que seguir esperemos que los gobiernos como el gobierno nacional los gobernadores regionales y los alcaldes puedan prevenir y puedan desarrollar de manera positiva con proyectos que en realidad que hay un anuncio del fenómeno digno y ha sido muy claro el coronel américo de manifestarnos y decirnos y por supuesto las últimas tus palabras finales para despedir nuestro programa bueno muchísimas gracias por la invitación y saludo a todas las personas que que siempre han apoyado a sus fuerzas armadas a la policía nacional y sobre todo al programa a las de esperanza ¿no? así es conmigo ha llegado parte final del programa así que que tenga muy buenas noches permiso canal VHTV presenta programa en el aire con Felipe Purihuamán Manayay entrevistas reportajes documentales identidad regional análisis político y todo esto solo aquí en canal VHTV Cablemas Perú